hola mis canarios hola mis youtube que tal como estáis pero que bien como siempre tengo que parar mirad esto no es esto es que de hoy no veo lo que hemos sacado mirada por qué y mira el coño y ya me ha infectado todo tío en fin mira lo veis me estoy tomando antibiótico que por cierto hemos olvidado menos más que hablado pues perdí tomando moxicilina bueno sistema automático de agua vale cómo va cómo lo vamos a poner y como toda vida que he decidido poner mirad esto es como aquí que hemos estado dándole vuelta mirad que lo que pasaba que aquí lo pusimos y alrededor mirad pero creo que pasaba o lo voy a poner para que lo veáis esto no tenía que ir discusión de más discursión y más discursión activa aquí a raro bueno que quedó perfecto pero el problema es este de aquí esto de aquí que es lo que pasa mira aquí no hay espacio suficiente para poner el sistema de desagüe más el sistema de rollo así que no se podía hemos dado mucha fuerza mirad es que para que lo veáis lo que van surgiendo problemas uno tras otro es el punto más alto de la voladera están a nivel mirad hasta que lo veáis a ver si lo veis por ahí lo veis por ahí mirad lo veis que ni llega ni llega a raro he puesto un desagüe de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 centímetros vale para que lo sepáis que lo que he tenido que subir para que para que me entre el sistema directo de agua que estamos quitó dándole poniéndolo le ponemos este cuadradito de aquí lo bueno después lo cogeré aquí mira este el cuadrado aquí se ponen unos ángulos y esto aquí nos de menina y la de 3 y esto va a coger aquí dentro mirad para que lo veáis aquí dentro va un grifo esto mañana si no pasa nada me pondré con ellos con las manos reventar que es que tiene que parar de la mano reventar el ángulo me hará falta y aquí pegado así va vale en todo va dos por voladera vale ahora mismo quiero que lo veáis uno por aquí y otro por allí uno otro uno otro uno otro uno otro no quiero dejar los padres porque están incubando pero bueno otro por aquí para que veáis como queda un hilito de agua y el hilito de agua ya veréis cómo va a quedar que no le van a faltar agua va aquí y allí dos por voladera una otra una otra porque los muebles de madera no lo ves está pintado en blanco para que quede estéticamente bonito y va todo así aquí no se van a escapar los paros ni mucho menos ya lo veréis la forma que vamos a hacer que le voy a poner un ángulo por aquí para que suerte la rey lleva la rey ya la misma rey ya que va allí le va con vale para allí lo mismo la misma 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 rey ya vale bueno quien sabe que tener las puertas aquí tenéis las tuberías bueno pero bueno aquí se queda lo veis por aquí os voy a poner para que lo veáis aquí está cogido está cogido por las cuadras las cuadras van a nivel a nivel el desagüe que va a ir ahí estamos poniendo ya desinfectando los tubos y los taladritos pues mañana le vamos a meter caña pero caña 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 a la bola era y veréis mañana como queda vale decirme que os parece después a los tubos por ahí y va el agua directa ahí voy a poner ya aprovechando un grifo ahí también porque me gusta tener grifo y el meaero un grifo y el meaero y del meaero va el agua directa tanto aquí como allí y vamos regulando lo pondrá el mínimo más un chorrito una gotita clan 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 y clan vale y así queda no sé que os parece que mirar yo creo que va que a una bola era estupenda y mañana voy a meterle caña al sistema de la fontanería y lo que espera me voy a tomar los antibióticos porque está estoy jodido 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 aquí mira por aquí no no lo voy a enseñar todo de los hierros de todo jodido ahí ahí aquí ahí ahí por toda la bueno pero en fin y no paro y no paro en fin señores que tengan buena tarde os la pago lo mirar lo guay vamos a pagarle la luz que no me gusta ahora mismo está ahora mismo está mira voy a ponerle para que tenga los granos entonces existen comando nos vamos a ponerle un poquito el sistema está aquí un poquito nada más por este lado y para que estén recogiendo de todo espero que tengáis buena tarde muchísimas gracias y hasta otra vez los canarios parezco la momia hasta otra vídeo un saludo y está propio vídeo hasta luego